Tichelis, son Tichelis, de Mauricio con Tichelis ¡Oye, no! ¡Cama! ¡Eh! ¡Rencos, rencos! ¡Ale, Doña Madri! ¡Ven hasta bailar! ¡A bailar! ¡Voy de su bella, mi esposa! ¡Voy de sus casas aquí! ¡Tembas en la caja de una luna de rosa! ¡Ven a la caja de su bella, mi esposa! ¡A boca brita, mi esposa! ¡Voy de su bella, mi esposa! ¡A doble, pollo de Caledona! ¡Tichelis, son Tichelis! ¡Así! ¡A doble, pollo de Caledona! ¡Ey, dale, dale, dale! ¡Voy de su bella, mi esposa! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! se vuelve el show y no te lo digan a ver ya te cantamos lo se oye ya te cantamos quiere decir que no te consigue quiere decir que no te consigue y yo te grito mexicano de su nieve y así estamos de detrás todas estas partes aquí en mexicanísimos todavía se le raro que te oye ese grito mexicano y así estamos y arriba México brimbo y arriba caen amigos cobránd superv vamos Rule Tque S ignorant Gold 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 Gold